Ahora con el número 2 el número 9 es El Pariano Milano. Acá va saliendo Pirano y con tal marca de Sony. Les pega muy largo, va buscando al número 9, Axel Brizuela. Lo cierran muy bien. Una defensa hermética, Atlético de Las Palmas que se ve. Que le tomó miedo a... para sacarle la guaga del número 11, ahí va el centro. ¡Gol! 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 De las palmas señoras y señores Los Olito y Zona después de un bif de la defensa Leandro Besó le van a poner el 1-0 1-0 gana los perros ¡Por el gol! ¡Por el gol! ¡Por el gol viene Leandro Besó! ¡Sí, punto 10!